Cuéntanos en un minuto cómo serían las clases a las que nunca faltarías en la UNAL. Cuando pienso en la educación del futuro de la Universidad Nacional, imagino unas aulas más equipadas, con tecnología de punta, con acceso a herramientas tecnológicas, donde se pueda realizar consultas en línea y conexión a Internet en todo el campus de la universidad. Con mayor confort y adicional que cuente con espacios amplios que se puedan desarrollar temas de discusión y debate como medios redondas, donde se genere construcción de ciencia y conocimiento que es lo que caracteriza a la Universidad Nacional. Imagino clases más interactivas, vivenciales y dinámicas donde los alumnos se involucren más y cuente con metodologías más innovadoras de aprendizaje. No dejes pasar esta oportunidad, participa. No dejes pasar esta oportunidad, participa.